...un proceso que se llama proficiencia para que haya la capacidad para procesar las muestras a nivel local, pues las tengamos disponibles. Muchas gracias, doctora. Asimismo, voy a dejar en uso de la palabra al director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pisa, para que nos hable un poco sobre la situación que hice referencia al principio con el Coast Guard, asimismo a unos nuevos guías, unos nuevos guidelines que se han establecido, directrices de la señora gobernadora con relación a los puertos marítimos y la entrada de barcos. Muchas gracias, secretario. Buenos días a los miembros de la prensa y a todos los puertoliqueños y puertoliqueñas que nos sintonizan. Quisiera repasar con mi pueblo nuevamente las medidas que estamos tomando en los puertos de entrada. Como sabemos, por reglamentación federal, tanto barcos de carga como crucero deben notificarles al CBP y al U.S. Coast Guard si tienen alguna persona fallecida a bordo o algún tipo de persona que experimenta alguna afección física o algún tipo de enfermedad. Además de ese control federal, reglamentación federal y que pone pena si no se cumple, también los pilotos de la Bahía de San Juan, los famosos San Juan Bay Palos y los pilotos del área sur de Puerto Rico han implementado un protocolo desde el 3 de marzo, donde antes de ellos hacer la función de traer el barco a las bahías de Puerto Rico, también van a hacer preguntas adicionales antes de abordar el barco. Además de ese tercer control, por instrucción de la gobernadora de Puerto Rico, la autoridad de los puertos estará una hora antes de que cualquier barco de carga o crucero que entre en Puerto Rico tendrá que certificar que no tiene a bordo ninguna persona enferma y otras preguntas que específicamente van dirigidas a los síntomas del COVID-19. Quiero acentuar lo siguiente, esa certificación no lo va a hacer el capitán, esa certificación la va a hacer el médico a bordo, ya que es la persona que más información tiene sobre los pasajeros. Y también quiero conversar con ustedes de que el día de ayer, a través del Departamento de Estado, se les pulsó una notificación a nuestras islas vecinas donde reciben barcos cruceros que llegan a Puerto Rico para establecer ese canal de comunicación y nos puedan notificar también de cualquier incidente que ellos tengan en sus países de enfermedad para nosotros poder, antes de que ese barco llegue aquí, también tomar decisiones proactivas. Y como mencionó muy bien el secretario de Asuntos Públicos, quiero informar que el día de ayer un barco, el nombre es el MS Rivera de Oceanicruces, que es lo que ha estado trascendiendo públicamente, era un barco que no tenía en su itinerario detenerse en Puerto Rico a hacer una parada. Cerca, verdad, en el área oeste por el canal de la Mona, comenzó este pasajero de unos 87 años de edad, veterano a experimentar problemas de salud. Y según la instrucción, verdad, que ha dado el taxor federal dirigida por el vicepresidente de los Estados Unidos, que el criterio es que cualquier persona crítica y operar con algún tipo de riesgo serio de salud, pues se le estará haciendo una evacuación médica, verdad, a la jurisdicción más cercana. A esta persona, también se es ciudadana americana, verdad, el Coast Guard envió su helicóptero, hizo la extracción o la evacuación y la llevó a un hospital en Mayagüez. Ayer, el hospital siguió su protocolo, fue aislado, se le tomó la prueba de COVID para descartar, verdad, cualquier situación con relación a esa enfermedad. Gracias. Gracias, Joel. Asimismo, voy a dejar en el uso de la palabra al general José Burgos, de Negociado para el Manejo de Emergencias, quien también nos tiene una importante información. Buenos días a todos. En coordinación con la Oficina de Bioseguridad del Departamento de Salud, el negociado para el Manejo de Emergencias, el día de hoy está comenzando unos talleres de capacitación a nivel de nuestra zona. Nosotros tenemos 10 zonas a través de Puerto Rico. El día de hoy estamos entrenando el personal de la zona de Mayagüez y Caguas. El día 12 vamos a tener a Guadilla y Ceiba, el 17 de marzo. Continuamos con Arecibo, Guayama, Humacao, Ponce, San Juan y Vega Baja. Y el 19 terminamos con todos los coordinadores interagenciales a nivel de Puerto Rico. Especialmente este dictamiento es para los first responders, los primeros respondedores, que son policía, bomberos, emergencias médicas. Este dictamiento es el concepto Trader-Trainer, donde queremos capacitar y que ellos sigan dando instrucciones, capacitando a personal adicional a nivel de municipios. Ya les puedo decir que están llegando muchos pedidos a los municipios sobre charlas y cómo podemos enfrentar esto con prevención. Y estas personas que están siendo adiestradas, van a ser unos valores duplicando la capacidad que tiene el Estado a nivel de cada municipio. Gracias al general José Burgos. Para concluir, quiero decirles a los distinguidos compañeros de la presa que vamos a continuar con esta serie de briefings e informaciones con ustedes. Asimismo, vamos a integrar un procedimiento para las tardes, ¿verdad? Mantener una comunicación, vamos a darle una línea telefónica donde ustedes se van a poder comunicar con nosotros y con los funcionarios que tenemos aquí. Y de ser necesario cualquier otro funcionario que esté relacionado a esta agencia o a esta situación, ¿verdad? De los casos que estamos manejando. Que ustedes así lo quieran, pues vamos a permitir para que tengamos durante todo el día, ¿verdad? Esa comunicación efectiva. Importante, antes de concluir, que a medida que sea necesario, vamos a incorporar otras agencias que están incluidas en el Task Force para que puedan informarles al pueblo lo que está sucediendo. El gobierno de Puerto Rico está alerta, no damos tregua, la seguridad del pueblo es nuestra prioridad y para eso estamos aquí. Así que nos hacemos disponibles en este momento para las preguntas que tengan ustedes a bien hacernos. Como les dije, vamos a darte las preguntas de todos. Voy a tratar de darles prioridad a los que estén en vivo, aunque sé que ahora todo el mundo esté en vivo por la red. Vamos a comenzar con José Ester. Adelante, José Ester. Sí, es que yo tengo una duda porque cuando hiciste la presentación, hablaste de un paciente de 71 años que tú quita avisado acá en la metropolitana, pero el secretario habló de pacientes de 71 años en Mayagüez. Sí, déjame aclararlo. Pero usted dijo 71. Sí, sí, sí. Aclaro la información, sí, con mucho gusto. El paciente de 71 años de edad hace referencia directa al paciente que está en Ciudadanía Italiana y el paciente de Mayagüez es el de... No, 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 perdón, perdón. El de 71 años que fue el candidato es el que no se ha avisado. El que me equivoqué fue yo. Fui yo, no fue, así que claro. Así que el de 87 es el otro paciente. Entonces, ese de 87, con la duda de su secretario, ¿qué cuadro clínico es que presenta ese que se trajo en el helicóptero de... Del Puska. Sí, pues como dije, un veterano de 87 años que tiene historias previo de crónica obstártica pulmonar y desistir, enfermedad obstructiva crónica y fibrilación atrial. El paciente desarrolló tos y dificultad respiratoria con fiebre y la placa de pecho que le hicieron en el banco, pues le demostraba infiltrados bilaterales consistente con una pulmonía bilateral. Debido a los síntomas, el paciente fue transportado a un hospital en Mayagüez, se le estabilizó su condición cardiológica y también se le hicieron estudios donde revelaba que tenía un contraria blanco alto. Se comenzó en su terapia de antibiótico y el paciente está mejorando tanto de su condición cardiovascular como también de su condición pulmonar. Espectable. Vamos en orden, por favor. De las pruebas que se hicieron a los dos italianos, ¿ya estaríamos dentro del periodo ese de 24? Estaríamos en algún momento, entre hoy y viernes, deben estar a más tarde. Yo espero que esté entre hoy o mañana, pero si no, un poquito, un día. Y ya nosotros, como el día anteriormente, ya hablábamos con el CDC y estamos tratando de que se aprueba salga lo más pronto posible. No es mi turno, no es mi turno. Carlos, discúlpame, pero tengo un compromiso con Luz Nereida de Guapa Televisión de que le corresponde su turno a él. Ahora mismo lo corregimos. ¿Es un veterano del ejército o es un veterano gobierno? Veterano. Veterano, es un parís retirado. Adelante, Luz Nereida. No es un parís retirado. Vamos a respetar los turnos, por favor. Todos los compañeros están en vivo y todos tienen un requisito específico de transmisión. Le corresponde a Luz Nereida de Guapa Televisión. Adelante. Muy buenos días. Para el secretario de Salud, yo sé que la incertidumbre en la gente es grande, pero quisiera que explicar un poquito con respecto a estas pruebas. Estos análisis tienen que ser enviados a las oficinas centrales de Atlanta, Georgia, y pueden tomar un periodo. Por eso es que muchas veces, aunque ustedes dijeron el domingo de 24 a 48 horas y ahora tener que esperar este viernes, siguen creando ese interrogante y incertidumbre en la gente. Aunque la doctora Jessica mencionó que en las próximas semanas podríamos estar haciendo las pruebas aquí, ¿cuánto con certeza vamos a poder hacerlas aquí para que de esta manera la gente esté tranquila? Y tercero, en otros países los puertos no están aceptando los barcos que vienen de otros países. El protocolo aquí va a servir de trampolín, entonces para aceptar cualquier persona que se enferme en los cruceros. Y la directora de turismo se montó en el barco, estuvo con ella y compartió con muchos de nosotros. Después de eso, si existe algún tipo de responsabilidad de parte de todos ustedes en el manejo, cuando tienen que estar con personas que han estado en estos barcos sabiendo que vinieron en estos barcos. Mira, sobre la prueba, te voy a decir que nosotros estuvimos hablando con el Dengue Branch de XDC, ellos están realizando una prueba de proficiencia, nosotros nos reunimos, entonces están pronto y están listos, por eso fue que yo dije que a lo mejor del miércoles en adelante se podría estar haciendo las pruebas aquí, pero como yo dependo de ellos, ellos pues tienen proficiencia quiere decirles que ellos están replicando una prueba con un par para ver si da la prueba positiva y negativa y que puedan replicar el resultado. Cuando ellos repliquen los resultados, pues quiere decir que la prueba es confiable para hacerla. Esto es una prueba totalmente diferente a los demás. Cuando ya estén listos, pues se podría, y es que nos van a ayudar en lo que llegan los creativos con nosotros y lo podemos hacer nosotros. Lo bueno de esto es que vamos a tener dos sitios en algún momento para hacerlo. Que si aumenta la necesidad de hacer pruebas, pues vamos a tener dos sitios donde hacerlo. Así que nosotros vamos a reunirnos con ellos para delimitar cómo vamos a estar usando esto. Esto es un favor que nos está haciendo el CDC para adelantar esto. De los demás, de las pruebas, como diré, yo ayer mismo hablamos y se voy a decir, hablamos con el CDC, y yo no abogué solamente por Puerto Rico, abogué también por las Islas Mineras, porque el problema que tenemos nosotros, somos los únicos dos territorios americanos en el Atlántico y tenemos un cruce mucho más grande de crucero en el Caribe que cualquier otro sitio. Por eso, pues, estamos en una posición que necesitamos, pues, ser autosuficientes y poder realizar las pruebas aquí. Y ya ustedes ven que los dos primeros pacientes sospechosos no fueron de aquí, fueron dos pacientes que vinieron por crucero. Voy a dejar que los compañeros contesten a sus dos preguntas, pero quería recalcar que al momento, a esta hora que estamos conversando, hay solo 45 estados de la nación que están haciendo la prueba. Así que ese dato es importante porque no es solamente la jurisdicción o el territorio de Puerto Rico que no tiene el acceso a la prueba, ¿no? Aunque el esfuerzo que ha hecho desde el primer día, que se conoció esta información, en petición, de forma oficial, aquí está el funcionario del CDC que está con nosotros, está por ahí el doctor. Desde el primer día, el gobierno de Puerto Rico solicitó responsablemente al CDC para que comenzara este trámite. Dejo por aquí al director de Puerto Rico. Buenos días, nuevamente. Excelente pregunta. Con relación a la industria de los cruceros, todos los barcos cruceros que algunos estados han permitido el atraje o la llegada a su país han sido cruceros y situaciones donde ya hay unos casos sospechosos, pero bien, bien identificados. Por ejemplo, el famoso barco que está en Oakland fue producto de una muerte de una persona en el estado de Washington State. A raíz de esa muerte, donde se hizo el tracking, ¿verdad? Donde había estado, se identificó el crucero y ahí se tomó la acción. El de Fort River, el estado, ¿verdad?, de la Florida, también ocurrió, ¿verdad?, con relación a identifico que varios crew members habían estado de modo barco infectado. De industria de los cruceros, precisamente la semana pasada, a través de la organización CLIA, ¿verdad?, puso medidas mucho más rigurosas impidiendo la entrada que antes que ocurriera el shutdown en Italia. Ya ellos estaban impidiendo la entrada de personas de Italia, Hong Kong, Macao, impidiendo la entrada de personas que habían estado cuidando personas infectadas. Eso fue la propia industria unilateralmente. Ahora, el día de hoy, precisamente el día de hoy de esta conferencia, el vicepresidente está poniendo las recomendaciones de las propias industrias, porque hoy el gobierno de Estados Unidos está aquilatando serias medidas con internet y vamos a estar muy pendientes de ver a lo que va a determinar los Estados Unidos por relación a esta industria. Precisamente, a pesar de que los barcos en los Estados Unidos que han sido detenidos han sido casos claros de gran sospecha y gran probabilidad del COVID-19, nosotros, actualmente, hemos impedido medidas más rigurosas en la etapa de notificación, porque las reglamentaciones federales, antes de llegar a un puerto, estamos hablando de periodos de 24 a 96 horas. Eso es mucho tiempo para nosotros. Nosotros vamos a estar haciendo las preguntas de servimiento una hora antes de entrar a nuestros muelles para poder garantizar la seguridad del pueblo puertorino. Yo de la delante. Carla, perdón. Sí, la directora de turismo. Bueno, gracias. Gracias por la oportunidad. Ayer se preguntó ampliamente sobre mi abordaje al Costa Luminosa y quiero tomarme una oportunidad para expandir sobre las declaraciones que emitimos en el día de ayer. Voy a empezar por explicar el concepto técnico. A nivel técnico, hay que evaluar cuál es la solución que puede tener cualquier persona. En el caso nuestro, abordamos el barco a hacer una entrega de placa previo a que la pasanera o la paciente se reportara enferma a la enfermería, por lo cual no había conocimiento por parte de nosotros que este crucero como tal estaba expuesto a un posible caso. Abordamos, hicimos una entrega de placa donde estuvimos únicamente con el capitán y su equipo inmediato y nadie presentaba síntomas de ningún tipo de condición médica en ese momento. Luego de hacer la entrega de placa, pues bajamos de la embarcación, tomamos nuestras medidas que estamos tomando todos en este momento sobre contagio y contacto con personas. Y acto seguido, una vez que en horas de la tarde nos enteramos que había una posible sospecha de una paciente y que se iban a estar haciendo las pruebas, procedimos a hacer varias consultas. Primero, llamé personalmente a las epidemiólogas para que me orientaran sobre cuál era el escenario ante el contexto que les estaba explicando. En ese caso me hicieron referencia a dos fuentes. Primero, a la Organización Mundial de la Salud, donde su director general informó hace apenas unos días en unas declaraciones que no hay menos de un 1% de probabilidad de contagio por contacto con personas asintomáticas de posibles casos. Y segundo, que el CDC también está recomendando en contra a cualquier tipo de aislamiento o monitoreo de relación o de cualquier interacción que tenga que ver con contactos con personas que no presentan síntomas y no hayan estado expuestos directamente. Eso se distancia significativamente de las medidas que han tomado otros funcionarios en los Estados Unidos que han estado en contacto directo con personas que han estado confirmadas. Y en ese sentido, por eso es que esos funcionarios han tomado las medidas. O sea que las acciones que se tomaron y la decisión de no hacer un aislamiento responde a unas recomendaciones formales que nos han emitido las autoridades. Y en este punto quiero hablar un poquito del lado humano, ¿verdad? Porque no les niego que sentí miedo, no les niego que fue una preocupación, que estuve muy asustada cuando estuve haciendo esas llamadas. Soy humana también en adicción a ser funcionaria pública. Y en ese momento, no tan nada más pensé en mí, sino pensé en todos esos comerciantes del viejo San Juan que habían interactuado de alguna manera con esas personas que habían desembarcado del parco. También pensé en todas las personas que fueron al Yunque y pensé en todos los otros lugares que hemos estado monitoreando. Me pude sentir en esos zapatos y temí por mi salud, pero me acordé sobre la cita que dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud que le voy a repetir. Juntos somos poderosos. Nuestro principal enemigo ahora no es el coronavirus como tal, es el miedo, son los rumores y es el estigma. Nuestras principales herramientas son los hechos, la razón y la solidaridad. Les confieso que en el día de ayer también noté el distanciamiento de personas a mi alrededor, que es muy natural y en este momento no debemos de sentir miedo, debemos de acudir a las fuentes oficiales de información que fue precisamente lo que hicimos y es la expectación también que le hacemos al pueblo. Manténganse informados y acuden a las fuentes oficiales de información para su toma de decisión. Continuamos con primera hora. Joel. Bueno, yo tenía una duda y sé que estamos todavía en la... todavía no hay una... Podría ser o podría no ser, pero en uno de esos casos yo dije positivo. La pregunta viva va en el sentido de qué preparación hay más allá de tratar de prevenir que la población se contagie, de bregar con los que ya se han contagiado. Me refiero a términos de medicamentos. Sé que no hay una cura como tal, pero por ejemplo medicamentos como antibióticos, hay suficiente cantidad en Puerto Rico para trabajar con Adriana Escala. Y otra pregunta que tengo, se ha pensado, se ha planificado tal vez llevar a las personas contagiadas a un solo sitio, tal vez regionalmente, cuestión de que los hospitales deliberados de otras personas que podrían estar comprometidas, que están en ese hospital puedan contagiarse y tal vez hasta perder la vida. Voy a decir que el Secretario de Salud conteste la parte de la médica y de los síntomas y demás, pero también dice que la doctora Cabrera también habla un poco sobre la planificación que tenemos, al igual que el Secretario de Salud, si saliera o no, hubiera algún caso posible. Como sabe, la enfermedad por el COVID-19, no hay medicina, sino es tratar los síntomas en una pared. Si el paciente tiene fiebre, pues se le da medicina antivirético para la fiebre. Si el paciente tiene problemas respiratorios, se le da terapia respiratoria. Muchos de estos pacientes lo que desarrollan es una pulmonía viral. Pues eso es el problema que ellos tienen, que no responden antibióticos porque los virus no responden antibióticos. Todavía no hay ninguna medicina antiviral que se conozca, que pueda ser efectiva para estos pacientes. Así que lo que se le da prácticamente es un tratamiento conservador y se atiende las complicaciones en un surgen en el paciente. Un paciente que desarrolla toda esta gama de eventos, que termine en un respirador mecánico, puede tomar hasta 9 a 10 semanas en mejorar. Una persona que se presente con una forma menos grave, que tenga síntomas como si fuera influenza, puede tardar de 4 a 5 semanas. Así que, a pesar de todo, es una enfermedad bien incapacitante, que es una persona ya sea leve o sea severa, pues va a estar bastantes semanas fuera en lo que el paciente puede mejorar. La otra pregunta, la doctora Cabrera. Bueno, referente a las estrategias a seguir de haber un primer caso confirmado, estaríamos pues obviamente aumentando los niveles o acciones referente a lo que se llama intervenciones no farmacológicas. Que eso significa, a lo mejor tenemos que ser un poquito más rigurosos en el distanciamiento social, en lo que puede ser medidas de aislamiento y cuarentena. La prevención hay que seguirla reforzando porque es el mecanismo para que las personas también tomen acción en ese sentido. Y de alguna manera seguir monitoreando nuestras instituciones de servicios de salud por si hay una sobrecarga en los servicios. Y de esa manera poder tomar decisiones de cómo los podemos ayudar a través de varias estrategias que podamos discutir específicamente con ellos. Y por último, pues decisiones al final de política pública, si al final deciden, pues obviamente tener ciertas instituciones claves para recibir este tipo de pacientes. Sin embargo, no podemos dejar de perder visibilidad en que nuestros 68 hospitales tienen que tener la capacidad de manejar un paciente como esto, porque puede entrar cualquiera de nuestras instituciones hospitalarias. Adelante, Pedro. Adelante. Saludos. Saludos. Mencionaron que los reactivos para hacer la proficiencia están esperando los cuánto tiempo estiman en que se pueda hacer la prueba en efecto en Puerto Rico. Y cuál sería la capacidad para hacer las pruebas, es decir, cuántas pruebas se pueden hacer en la isla. El Laboratorio de Salud Pública de Puerto Rico, estamos en espera, nos dijeron de una o dos semanas a recibir esos reactivos, que prácticamente, como explicó el secretario, es para hacer proficiencia. El tecnólogo médico tiene que practicar cómo hacer el método, es como una prueba. Una vez se realicen esos procesos, ya el CDC nos da el visto bueno para que en Puerto Rico lo podamos hacer. En un turno normal de trabajo, vamos a pensar 7.5 horas, 8 horas, un procesamiento de muestras puede ser una tirada para 50 personas. Sin embargo, podemos aumentar los turnos de trabajo, trabajar los 7 días, lo estuvimos haciendo en la epidemia de Zika y duplicar ese esfuerzo. Y entonces, el secretario había mencionado que iban a hacer un inventario en los hospitales para el uso de los 5 millones de la Junta de López Fiscal. Y ya hicieron el inventario del equipo en los hospitales. Y si como grupo de trabajo han discutido el tema del inventario de productos de higiene en las tiendas y farmacias. Cuando usted pregunta del inventario, ¿se refiere al inventario del equipo médico en los hospitales? Y el inventario de productos de higiene en la farmacia, así como el equipo de trabajo, han dialogado alguna acción para prevenir. Pues, es importante monitorear cómo están los diferentes, yo creo que aquí el punto clave es el equipo de protección personal. Así que el personal de administración, presupuesto y finanzas del Departamento de Salud ha determinado cuáles son las prioridades. Así que la campaña de medios para seguir con los mecanismos de prevención es sumamente importante. Y la necesidad del equipo de protección personal para habilitar ese tipo de recursos en nuestras instituciones y también para el personal de primera respuesta. Así que yo les diría que lo que pudieran ser el equipo de protección personal, campaña de medios y también productos para desinfectar es la prioridad. Siempre volviendo a recalcar que ante la escasez de ciertos desinfectantes, el agua y el jabón es la prioridad. Jessica, ella preguntó el inventario para que la aclare sobre los hospitales. Pues, monitoreamos diariamente el inventario en términos del equipo que puede utilizar cada institución. O si en algún momento hay una escasez de lo mismo, poder hacer las debidas peticiones a través del gobierno federal. ¿Al momento cómo está en su inventario? Sí, al momento, obviamente, como no hay casos, pues monitoreamos los 68 hospitales de cómo están y hasta ahora pues sí tienen los recursos. Y lo reactivo una o dos semanas, el viernes, el viernes, el viernes, el domingo. Bueno, y repito que a ver, se ha hablado con el CDC del Gage Branch, que ellos pues están ahora mismo haciendo la proficiencia y ellos se ofrecieron a ayudarnos a nosotros en lo que el Departamento de Salud, que el Laboratorio de Salud Pública puede hacer las pruebas en adelantar y hacernos. Ellos ahora mismo están, ellos están tomando un examen, la proficiencia es un examen, donde yo tengo que hacer, yo tengo un desconocido, que yo no sé cuál de las muestras va a ser positivas, y ellos están haciendo esas pruebas. Luego de esas pruebas, la mandan al CDC y le dicen, bueno, sacaste el 90, puedes hacer las pruebas. Te acordaste, tienes que volver otra vez a hacer las pruebas y ver en qué fallaste. Eso reciben una proficiencia, es estar seguro que las personas que cogen una muestra, la trabajen bien y que el resultado sea el más aceptado posible. Eso es proficiencia. ¿Entonces no va a ser bien para cómo se me ha dicho? Bueno, yo no sé, yo no sé si ellos lo están haciendo, empezaron ayer y hoy. Y si ellos pasan el examen, pues ya mañana se podría hacer. Si no, pues no sé, recuérdate que esto no está en nuestras manos. Esto es el Dengue Branch que está haciendo estas pruebas y no lo están haciendo como un favor a nosotros para poder hacer las pruebas aquí y no estar esperando las 12 semanas que tengo que esperar los reactivos. O sea que esto es una gestión que se hizo, el gobierno de Puerto Rico con el CDC, para colaborar con nosotros. Para aclarar bien la pregunta tuya, José, es que precisamente lo que se anunció el domingo es este esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con el Dengue Branch, que ya para este miércoles ya teníamos que tener ese esfuerzo realizado de ese proceso, ¿verdad? Que ellos están haciendo internamente y que nos va a posibilitar en estos próximos días ya tener esa proficiencia disponible aquí en Puerto Rico. Yo tengo aquí la cita del secretario el domingo, que fue a partir del miércoles las pruebas se podrán realizar aquí. Bueno, en eso es lo que estamos. Estamos esperando que el Dengue Branch nos lo confirme. Esa es la comunicación que hemos recibido de ellos. Y esa es la plenificación de ellos. Así que esperamos que ya mañana o subseguientemente ya juega o viene, si es que suceda algo con ellos allá, ¿verdad? Que no está en el control nuestro, pero el diálogo que ha tenido el gobierno de Puerto Rico y la coordinación con la entidad federal que se ha encargado de esto es para mañana miércoles tenerlo disponible. Así que esperamos que así sea. Carlos Weber, adelante. Yo supongo que esta pregunta es para el secretario de Salud. ¿No hay una epidemióloga del Estado? Sí la hay. ¿Y dónde está? Ella no está disponible en el día de hoy porque está en un viaje fuera de Puerto Rico. Pero aquí está el secretario de Salud. No, 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 no. Yo sé que está, pero la comunidad probablemente se está preguntando precisamente eso. ¿Dónde está ella? Sí, sí. ¿Ese es lo que sería que ella debería estar? Sí, déjame explicarte, Carlos. Déjame explicarte. El hecho de que un funcionario no esté presente en una conferencia de prensa no hace inaccesible el que el programa o el servicio de los epidemiólogos en Puerto Rico, que no es una persona, son funcionarios públicos, epidemiólogos designados en cada región de Puerto Rico para atender a los hospitales y a los médicos por región. De hecho, le anunciamos a ustedes hace unos días atrás que le entregamos tanto a la función de hospitales y a los médicos una lista de esos epidemiólogos porque es a ellos a quien el médico o el hospital va a llamar. Así que, es verdad que quiero aclararte eso porque la ausencia de la doctora de Seda en esta conferencia de prensa no invalida los procesos y procedimientos que lleva a cabo el Departamento de Salud. No era esa mi pregunta, mi pregunta es de que la gente percibe, digamos que la epidemióloga debería haber estado al frente a GANES de TAPORS, pero ya me dio la explicación. A la señora Campos, señora Campos, ¿usted se está tomando la temperatura todos los días como se lo dijo a ella? Sí, correcto. ¿Fue la señora, Carmen de Seda la que le dijo? Una de las epidemiólogas del Departamento, que es la epidemióloga regional, que es la doctora Melisa Vélez. Ok, y ahora yo no sé si esta pregunta la responde usted o la puede responder alguna otra persona, quizá el secretario, pero se puede llegar ahí. Usted brinó con el asunto del miedo y el temor, nos acaba de decir, ¿no? La posibilidad de tener el coronavirus por haber hecho lo que hizo, ¿no? ¿Cómo le sacamos el miedo a toda esa gente de San Juan? Y a eso iba, y gracias por la pregunta. Esa pregunta es bien valiosa, porque tenemos la oportunidad de que una funcionaria pública esté hablando desde una plataforma personal. Y en ese momento, me voy a confirmar, Chial, te dice, Udundri, no saber la información, pues sentí miedo, pero la exhortación al pueblo es, acuda a las fuentes oficiales de información. Y en ese momento, lo que yo hice fue llamar al recurso autorizado que sabía lo que yo no sabía, que era cuál era el riesgo de exposición que yo tenía, que me evaluaran el riesgo para yo poder tomar las medidas personales y poder orientarte. Y por eso, entonces, llamo a la epidemióloga regional, que es la doctora Melisa Bello, porque hay una lista de teléfonos para llamarle, y es donde procede a darme la información de que el riesgo era mínimo, ya que una de las preguntas claves fue si yo interactué con personas que parenaban tener síntomas de algo, de cualquier cosa. Y ante el hecho de que no interactué con personas que estaban pasando por una enfermedad y no hubo contacto femínimo con personas, tomamos las medidas de quienes a los traer, acordar, el hand sanitizer, nos lo vamos a dar las manos antes de entrar y salir, pues estuve confiado. O sea que, esto es real, y esto es una situación global que tiene un impacto en nuestra gente, que tenemos miedo, pero ante la duda y ante el miedo y el temor, tenemos que acudir a las fuentes oficiales de información para poder informar nuestra toma de decisión. Este no va a ser el primer, las primeras cinco casos, o los primeros cuatro casos, van a haber más casos sospechosos, y como pueblo tenemos que estar informados y educados, y acudir a la fuente oficiales de información para poder estar tomando decisiones correctas. Pero usted está consciente que estamos más intranquilos, ¿no? Sí, bueno. Más intranquilos que la conferencia de empresa, cuando se dio la conferencia de empresa para la no tranquilidad. Mira, Ricardo, yo agradezco mucho la pregunta del miedo y la intranquilidad, ¿sabes por qué? Porque nos da la oportunidad, aquí está la directora de AMSCA, que quiero que se exprese, porque yo creo que ese sentido que usted expresa, también al otro lado, allá de las cámaras, hay muchos ciudadanos que también pudieran sentirse igual. Así que voy a dejarla ya para aprovechar ese momento. Sí, encima hay duda. Vamos con calma, todos tienen la misma pregunta, pero ya efectuaron la pregunta, esperen la contestación. Vamos en orden. La realidad es que sentir miedo no siempre es negativo. El miedo es una reacción a la autoprotección y al autocuidado. Como bien se ha estado diciendo durante los últimos días, no solamente en el día de hoy, ir a las fuentes primarias de información y estar preparado a obtener nuestro plan familiar, nuestro plan individual de saber que me tengo que lavar las manos, que son 20 segundos debajo del agua lavándome las manos. Y todas las demás, ¿verdad?, recomendaciones que se han estado dando son parte de lograr manejar la ansiedad que ciertamente podemos estar sintiendo, ustedes y nosotros. Así que algunas estrategias para manejar esa ansiedad van desde mantenernos informados con las vías correctas, también mantener dentro de nuestra rutina, tratar de mantener la rutina lo más normal posible, incorporando los mecanismos de autoprotección que se han estado hablando. Incorporar a nuestra rutina actividades que distraigan nuestra mente, que nos traigan alegría, que nos traigan otras formas para, por lo menos por un ratito, eliminar de nuestra mente el único tema, ¿verdad?, de esto. Asegurarnos que las personas para las cuales nosotros nos sentimos responsables, nuestros niños, nuestros adultos mayores, también cuenten con los mecanismos y entiendan lo importante de lavarse en las manos, lo importante de mantenernos distanciados de personas que puedan tener alguna sintomatología. Así que existen distintas herramientas. Los juegos de mesa son una excelente estrategia, sobre todo para educar intrafamiliarmente y hablar del tema como familia. Siempre la línea Paz de AMGA está funcionando, está disponible, está recibiendo llamadas de este tipo, lo recordamos, el 1-800-981-0023 y ahí es una forma rápida e inmediata. Ahora, si ese miedo o esa ansiedad está limitando su capacidad, su competencia, de mantener sus rutinas, está afectando sus patrones de alimentación o del sueño, es el momento de que usted busque ayuda profesional con su proveedor de servicio y si no tiene uno, puede llamar a la línea Paz que vamos a coordinarle una cita para que usted reciba la ayuda que está necesitando en su misma línea Paz. Adelante con el nuevo día, que llevo un ratito esperando. Adelante. Para el secretario de salud, quería saber si han recibido algún tipo de solicitud adicional durante el día de hoy para realizar pruebas diagnósticas a pacientes que estén hospitalizados y si existe la posibilidad de ampliar a laboratorios comerciales el hecho de hacer la prueba, ya que en Estados Unidos sí se está haciendo, y quizás con Cabrera, más allá de lo que es el inventario del equipo de seguridad, en los hospitales, tanto con profesionales de la salud como con otro personal de mantenimiento, por ejemplo, para que sepan qué hacer. La primera pregunta, hasta el momento, pues, los epidemiólogos tienen un protocolo que primero de ellos, pues, son los que reciben la notificación, me lo notifican a mí, pero el día de hoy, ni a noche, hemos recibido una notificación, gracias a Dios. Y sí, hay dos compañías, LabCorp y Quest, que están haciendo esta prueba. Son unas pruebas que no están aprobadas por el FDA, pero como están, estamos en un periodo de emergencia, el FDA le dio una autorización parcial para poderse hacer. Estas pruebas, pues, se pueden hacer en los laboratorios de la comunidad que tengan un contrato con LabCorp y Quest, y están aquí, está el público general, el médico, y no me pregunte si, yo por ahora creo que los planes médicos no lo cubren, tengo entendido, que sería que las personas, pues, tendrán que pagar esta prueba. ¿Por qué? Porque los departamentos de salud de los estados, las presen gracias a pacientes que corren por el protocolo del CDC. En referente al equipo de protección personal, como son equipos que ellos diariamente van a utilizar, entiéndose, guantes, gafas de seguridad, en el caso de mascarillas quirúrgicas, el respirador, según la regulación de OCHE, es una responsabilidad del patrón a hacer los adentramientos constantemente. Así que lo que estamos haciendo en el Departamento de Salud de manera proactiva, una vez que el CDC actualiza alguna información referente al uso del equipo, cómo extender la vida de ese respirador, pues, se los estamos haciendo compartir a través de la asociación de hospitales y a través de las coaliciones de servicios de salud y las instituciones para que se mantengan al día de cuáles han sido los cambios. Tengo una duda en términos del nuevo protocolo para los pacientes que llegan. Por lo que veo, solamente se atenderán o se cumplirán con estos pacientes que lleguen a hospitales, no necesariamente los pacientes que quizás acudan a lo que es un oficina, un consultorio privado, mencionan que se les realizarán pruebas diagnósticas de otras enfermedades respiratorias, pero sabían que el coronavirus puede coexistir con influenza o con otro, ¿qué se haría en esos casos? Y, pues, me da la impresión de que estos serían los casos más graves o con síntomas más severos lo que se estaría autorizando la prueba de COVID-19 y no necesariamente la mayoría de los contagiados van a presentar un cuadro tan severo. ¿Cómo vamos a atender a esos pacientes con síntomas graves? Ok. Su primera pregunta, la parte verdad de la médica, la va a contestar el Secretario de Salud, yo quiero contestar primero en la que usted dice, de aquellos pacientes que acudan a una oficina médica y no un hospital. Ese es el protocolo que hemos establecido en el gobierno de Puerto Rico, que es en el hospital donde se van a manejar los casos. Por tanto, si un médico de familia o cualquier médico, ¿verdad?, recibe un paciente que tenga estos síntomas que ya hemos descrito detalladamente, tiene que referir a ese paciente a una sala de emergencia de un hospital más cerca. Ese es el procedimiento que hemos establecido. Sobre su segunda pregunta, el Secretario de Salud. El 95% del tratamiento de un paciente es el historial y el examen físico. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos condiciones que aunque parecen los síntomas ser iguales, se diferencian en una cosa. La influencia puede dar tos, fiebre, dificultad respiratoria, pero también te da un dolor generalizado en todo el cuerpo. Es lo típico que decimos en el alcohol de nosotros, una monga, una gripe. Mientras que el COVID no presenta así. El COVID presenta con tos, dificultad respiratoria y fiebre. Y ya, pues, esos son unos síntomas que ya el médico es su responsabilidad dentro del historial. Y es también preguntarle al paciente, ¿no? ¿Estuviste expuesto en algún sitio? ¿Tienes alguna persona que tú creías que estaba enferma en ese momento? ¿Ves? Es parte del historial. Y ahí es que uno, pues, gestiona la condición. ¿Qué pasa? Se está diciendo que como los síntomas iniciales, tanto de influenza como del COVID-19 son similares, lo que se está diciendo es, un paciente que viene con esos síntomas, hay cinco estados que están haciendo esto en la actualidad. Están haciendo un estudio donde un paciente que viene con síntomas, le hacen las dos pruebas. Para ver cuál rila y abole y cuántos casos positivos se obtienen o no. No, ya eso, cuando eso obtén, el CDC va a decir, pues, mira, cualquier persona que venga con estos síntomas, le tienes que hacer las dos pruebas. Y eso todavía no ha pasado, pero va a pasar. Ahora, si hay un médico que le preocupa, pues, tiene la opción también de hablar con uno de los epidemiólogos. También ahora, como se ha liberado, se ha liberado también ahora que si hay un laboratorio que tiene contrato con LabCorp o Ques, pues, el médico puede mandarle a CDC el laboratorio. Yo no te puedo decir cuáles son los que están bajo ese... Eso, pues, tendrías que preguntárselo al presidente de la Asociación de Teno a los médicos, pero que hay opciones ahora que no habían antes. Si el CDC dice, pues, mira, a partir de esta fecha, todas las personas que vengan con síntomas, le van a hacer influenza y COVID-19. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera, quería saber que detallaran un poco mejor el protocolo que se está siguiendo en los hospitales una vez llega la persona, incluyendo cuando sea transportado en una ambulancia. ¿Y cómo se está manejando para que...? Porque se hacen las pruebas confundiéndose con influenza. En el caso del hospital de condado, hemos recibido información de que muchas veces los pacientes se quedan en la sala de emergencia esperando. Y entonces, si es un caso sospechoso de coronavirus, pues, este es el riesgo. Y la segunda pregunta que tengo es en términos de cómo el Estado va a manejar los casos, o sea, han recibido casos sospechosos adicionales con el cambio de las guías del CDC que había mencionado Ranta Cabanillas, como Víctor Ramos ayer, que había médicos que habían hecho acercamientos, le habían dado información de que habían recibido que se debían hacer las pruebas a otros pacientes. Quería saber si eso se había realizado. Pues voy a comenzar por la última pregunta para dejarle a la doctora Cabrera. La respuesta a la última pregunta es no. No hay ningún otro caso al momento, aparte de los cuatro que ya hemos mencionado en la mañana de hoy. ¿Ya no es cuatro o dos a mí? Claro. Es importante volver a repetir el procedimiento. El paciente tiene que llegar a una sala de emergencia de un hospital. Allí un médico tiene que determinar, bajo el criterio médico, que ese paciente tenga fiebre, tos seca y dificultad respiratoria y a su vez tiene que hacerle la prueba de influenza o una prueba de enfermedad transmisible respiratoria. ¿Verdad? Discreción del médico, cualquiera de las dos. Luego de eso, tiene que determinar el médico que la condición de ese mismo paciente requiere una hospitalización por pulmonía o por cualquier enfermedad respiratoria alguna. ¿No es que la persona está en sala de espera? No, no, no. Fíjense que le estoy diciendo que la condición del paciente va a requerir una hospitalización. Ya ese elemento de la hospitalización activa automáticamente el que ese médico tiene que levantar el teléfono y llamar a un epidemiólogo regional para que se autorice inmediatamente la prueba de COVID-19. Voy a dejar a la doctora Gabriela y al secretario. Todo protocolo del hospital empieza en el paciente llega a hacer emergencia y pasa por un triage. Triage que hay una enfermera donde le hace una cierta pregunta al paciente y dentro de esta pues le habla de los síntomas que tiene y a la misma vez pues ya tienen instrucciones que si el paciente viene con unos síntomas que subieron como de hacerle una pregunta. Si eso pasa así, inmediatamente ese paciente pasa a un cuarto de aislamiento, no es que va a estar allí en la sala de espera con todo el mundo, ¿ok? Quiero aclarar esto porque estos son los procedimientos de todos los hospitales. Todos los hospitales tienen una área que se llama triage que es donde se disierne los pacientes porque tú tienes que ver que hay pacientes que pueden esperar, hay pacientes que van con otras condiciones agudas que pasan directamente a la sala de emergencia. La doctora Gabriela para explicar lo de la ambulancia. Una vez la institución hospitalaria pues necesita hacer un traslado a través de emergencias médicas, es importante que esa comunicación y así mismo esté establecido en la guía que está haciendo el negociado de emergencias médicas pues implica que haya una notificación previa a la institución donde se va a recibir ese paciente, el personal hospitalario, los técnicos paramédicos pues se van a preparar con el debido equipo de protección personal y que ya la institución esté lista para recibir al paciente. ¿Y eso pasó el domingo? ¿No? ¿En el caso del COVID? No, porque allí se... ¿En el caso de la persona italiana? ¿De la persona italiana? ¿Lo de la ambulancia? ¿Cuál es con ese equipo? Sí, en este caso fue de la ambulancia privada. Adelante, notí uno, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, perdón, varias preguntas. La primera, ¿cuánto tiempo está el virus vivo en el aire en comparación con las superficies o con la ropa? Toda vez que hay veces que hay en los aviones, pero hay mucha gente, ¿qué tiempo? ¿Hay alguna variación entre el virus? Pues mira, hay varios estudios. Hay un estudio de Alemania, hay otro de Estados Unidos, de Alemania dice que los primeros 10 días que la persona está sintomática es cuando más contagioso puede ser o que hay más concentración en el aerosol, en la saliva del virus. Que después de los 10 días, pues baja la cantidad y el paciente es menos contagioso. Se jura. Hay otro estudio que dice que puede ser hasta 20 días. Así que no se sabe. Es decir, hay discapacidad entre los dos estudios que dicen esta aseveración. Lo que sí te puedo decir que en el periodo de 1 a 14 días se ha visto que los pacientes que se van a desarrollar síntomas el día 4 al 6. Es el pico donde el paciente presenta, la mayoría de los pacientes presenta el síntoma. Por eso hasta el día 14, pero la mayoría presenta el día 4 al 6. O sea, para simplificar entonces la situación, una persona que pudo haber portado el COVID-19, aunque esté asintomático, una vez habló e interactuó con las personas, si eso es para el ambiente, ¿cuánto? Eso es lo que te quiero decir, que es la transmisión comunitaria. De eso que se trata. ¿Ve? Por eso es que si una persona viene, ahora mismo, yo tengo, yo no lo quiera, me da, salgo con COVID positivo, todas las personas que están aquí se tienen que hacer la prueba, porque estuvieron en contacto conmigo. Y entonces serían 50 pruebas. Ok, tengo otra pregunta con relación a lo que Carla Campo había dicho acerca de la interacción con estas personas que estuvieron allí en el barco, Costa Luminosa. Nos llega información, y sabemos como estableció la compañera, Luz Nereida, que hay mucha información que está rodando. Y nos llega información, no tiene uno, de que dentro de esos empleados de la compañía de turismo, hubo una persona, una, que la mandaron a quedarse en su casa, que le dieron, que le impartieron instrucciones. ¿Eso es cierto? Completamente el paso. No hay, no hay ninguno de los empleados que subió al Costa Luminosa que le hayan pedido, solicitado que se mantenga en su casa. Completamente el paso. Gracias. Adelante, Neremi. Y visión. Y voy con el doctor Schocker. Buenas tardes, Jack. Quería saber, con relación a la posibilidad de establecer una instrucción hospitalaria o ya sea un piso específico, para atender los casos de coronavirus. O sea, dijeron que lo están contemplando, pero ¿qué significa eso de ahí que lo están contemplando? Bueno, pues voy a ser un poco más específico, sin mencionar la institución hospitalaria. Ya hay una planificación a ese respecto, Yeremi. Obviamente, en este momento, en este momento, nos vamos a reservar esa información. No descartamos, ¿verdad? Mañana, o posteriormente a mañana, en los diálogos que vamos a tener con ustedes, poderlo informar. Pero sí, ya eso está previsto. Le pregunto, porque conversamos con algunos directivos de hospitales, que nos manifestaron esa preocupación, tomando en cuenta que ellos dicen que los hospitales no están diseñados para atender epidemias, que hay un límite, o que está limitado el inventario con relación al equipo médico, porque mucho de eso se produce en China y ha reducido esa producción. Y ellos también enviaron una pregunta al gobierno, si el gobierno tenía suficiente inventario sobre eso para también ayudar a los hospitales en ese sentido. Y, verdad, no sé si ustedes tienen una respuesta sobre eso ahora. Aparte de que las habitaciones de aislamiento, ellos dicen que están casi todas llenas. Me parece que la doctora Cabrera nos había dicho que nos iba a hacer llegar la información de cuántas habitaciones estaban disponibles. Nunca se nos hizo llegar. Incluso nos dijeron el equipo de comunicación con mucho gusto. Yo me voy a asegurar que hoy se traga llegar a esa información. Pero entonces nos dijeron los directivos de los hospitales que esas habitaciones estaban casi todas llenas con pacientes de otras condiciones. O sea, ¿cómo van a manejar esta situación? Nosotros monitoreamos la capacidad de cámaras de intensivo a diario. Hasta ahora mismo, pues si hay los espacios, porque además de COVID, pues ellos manejan otras condiciones. Pero sí tenemos la capacidad para mirar y estar pendiente diariamente la disponibilidad de cámaras de intensivo. Sí. ¿Y no tienen para proveer el equipo si les faltase a los hospitales? Va a depender cómo vaya evolucionando a nivel de unas declaraciones federales específicas y unas declaraciones en medicina de salud pública para poder activar otros mecanismos de apoyo del gobierno federal. Y pues obviamente estaríamos recibiendo de esa manera. Adelante, Alberto. Primariamente, la responsabilidad del suplido de cada hospital es individual del hospital. es una vez se active ese otro protocolo que entonces el Estado pudiera y va a comenzar a surgir esa necesidad. Adelante, Alberto. Yo tengo varias preguntas. Buenas tardes. La primera pregunta que tengo es, no he visto en las últimas conferencias de prensa a nadie del Departamento de la Familia. Y hago la pregunta porque en Estados Unidos uno de los problemas principales son en los hogares de ancianos, donde se está propagando y está cogiendo muy fuerte y es la población vulnerable. ¿Qué está haciendo este Task Force para atender, ya que nos pasó con María cuando los viejitos no tenían generadores y electricidad? ¿Qué está pasando con eso? Esa es la primera pregunta. Excelente pregunta. Y le agradezco porque me da la oportunidad de explicar dos cosas. El hecho de la ausencia del señor secretario es por una situación de salud que no está disponible, pero funcionarios de la agencia han estado participando en las reuniones activamente y tenemos precisamente una planificación interagencial, no solamente con familias y los adultos mayores que están en estos centros de cuido, sino también con el Departamento de la Vivienda. Así que estamos haciendo esa planificación interagencial para asistirlos, visitarlos y orientarlos a los adultos mayores principalmente. La otra pregunta que tengo es la siguiente. El CDC emitió una declaración ayer en la tarde donde le dice a los ciudadanos de Estados Unidos que si no tienen algo urgente que no viajen, ni por aire, ni por mar. Que le está diciendo si es algo de emergencia, sí, pero tratar de no viajar. ¿Qué le decimos a los puertorriqueños que estamos en una isla? ¿Qué deben nacer? Sí, esas son las recomendaciones que nos da el Departamento de Salud y el CDC y el Organización Mundial de la Salud. Dado que hay una situación global que nos ocupa y las personas que presentan síntomas es algo que hay que monitorear, la recomendación es que si usted está enfermo, no viaje. Es la recomendación sencilla que emite el Departamento de Estado con solo con lo que dice el CDC y la Organización Mundial de la Salud. Luego de ello, también recomienda si usted tiene un crucero a Asia, no viajes, tan reciente como el lunes lo actualizaron, de que no recomienda viajar en crucero, especialmente si tiene una situación de salud complicada. Y por último, si tiene algún viaje, en la página travel.state.gov del Departamento de Estado Federal, explica cuáles son las zonas afectadas y cuáles son los avisos de viaje para cada una de esas zonas. Deben de consultar los recursos oficiales. Aprovecho que usted está en el micrófono para hacerle una pregunta, Carla. Nosotros nos preguntamos qué importante era ir a entregarle una placa a un capitán italiano para arriesgarse usted su salud. Muchos dicen que usted lo que estaba buscando era sonido, entregándole la placa, como dicen por ahí. ¿Por qué? ¿Qué era tan importante? ¿Qué era debido a muerte que usted arriesgó hasta su vida para atender a ese capitán italiano? La pregunta que tengo para usted. El barco no había reportado ningún síntoma ni ningún pasajero que esté ese paciente ni al CDC, ni al Coast Guard, ni al CVP, ni a los pilotos de la bahía. Y de igual modo, esto es un acto protocol que se hace con cada barco que llega nuevo a la bahía. No es nada que se hizo especialmente para esto, sino que esto es uso y costumbre y así es como procede. Lo digo de Puerto Rico, es decir, cualquier embarcación que llega por primera vez al puerto. Pero sabiendo la situación porque en Ocho Río... Vamos poco a poco. El barco no... Pero en Ocho Río, Jamaica, no lo habían dejado entrar. Bien. Es importante, sí, es muy importante, doctor Chopper, que como bien ha dicho la directora, al momento del arribo del barco no notificó ni a las autoridades federales ni al Departamento de Salud como establece el protocolo de que había una persona enferma porque no la había, es posteriormente entrar la directora del turismo al barco, ¿verdad? Que esta persona acude a la instalación médica del barco. Así es que, en ese sentido, pues, se explica claramente que no estamos ni con un trato especial ni nada, solamente este es el uso y costumbre que hace la compañía de turismo una vez un barco llega por primera vez a la entrada. continuamos con CNN y vamos a, después de CNN concluimos con noticias y sé que hay gente que tiene otras preguntas pero le voy a pedir que por la hora, ¿verdad? Aquí mismo hacemos el arreglo para que nos tomemos aparte, ¿ok? Con mucho gusto vamos a contestar todas sus preguntas. Adelante. Sí, buenas tardes. Carla Capuberán, es la directora de la compañía de turismo. En Estados Unidos el senador Ted Cruz y el representante Paul Dosser, ellos decidieron a aislarse por la force de día porque ellos creen que podrían tener este coronavirus. Es verdad que ellos ya confirmaron que estuvieron con personas que tuvieron coronavirus. En Puerto Rico hemos hecho un sondeo informado en la calle y la figura de usted con mucho respeto lo dijo que está dando miedo a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque pudo haber tenido y vamos a, no tenemos los resultados de las pruebas. No está considerando a aislarse de usted o hacerse la prueba para darle tranquilidad a los puertorriqueños porque también son compañeros de trabajo, nosotros aquí también. ¿Cree que se llevó a aislarse y hacerse una prueba de coronavirus para darle tranquilidad a los puertorriqueños? Tenemos que seguir las recomendaciones que emiten el CDC y el Departamento de Salud. Se hizo una consulta formal y la recomendación formal que da y voy a permitir que brinden información las autoridades porque yo soy una persona que tuvo que acudir a un recurso oficial. que en ese sentido, en el momento que den una instrucción contraria porque el riesgo al que uno está expuesto así lo amerita, definitivamente se tomará en cualquier precaución. Pero recordemos, no es nada más mi caso. Son todos esos comerciantes en el viejo San Juan. Son todas esas personas. Poco a poco está tratando de contestar si le dan una oportunidad con mucho gusto. Tan pronto termine su contestación. ¿Se haría la prueba de remostrarme los grupos? Ahí estamos. ¿Usted se va a hacer la prueba por sí o no? Sí, así lo recomienda el Departamento de Salud definitivamente. Sí, la recomendación oficial del Departamento de Salud es que he dado a la exposición que tuvimos en un grupo de puertos del agente portuario y de la compañía de turismo a bordo por los factores que se analizaron. Si esa es la recomendación oficial del Departamento de Salud definitivamente no es la recomendación por lo cual me tengo que acatar a las recomendaciones que nos invitan. Ya entonces fue respondida y se damos un momentito que tengo compañeros todavía que están esperando ¿no? ¿Qué reacción aquí? ¿Qué reacción aquí? ¿A él también? ¿Lo recomienda? ¿A si él recomienda ahora o no? ¿Tenés? Bueno, volvemos otra vez. ¿Qué te grabe? Lo que pasó en Estados Unidos con estos congresistas y senadores es que estuvieron cerca y compartieron con una persona que ya dio positivo al coronavirus. Ahora. Permiso. Vamos a la hora de la oportunidad que hay que termine de hablar. En este caso que todavía tenemos sus puertos lo que se hace es que se mire las temperaturas de la persona. Si la persona no demuestra ningún síntoma febril pues se sigue observando y se le dice vamos a tomar la temperatura hasta que venga la prueba. Si la prueba llega a venir positiva de este paciente entonces sí. Si no pues ahí murió el caso. no. Pero eso se puede decir también la oportunidad para noticias. No, porque supuesto. Tenemos noticias esperando un rato. Adelante. Antes de hacer mi pregunta entonces para que quede claro el gobierno estaría a disposición entonces de hacer la prueba si fuera necesario. Perdón. A cualquier persona. Sí, a cualquier persona eso es lo que hemos establecido en las flexibilizaciones. Y quiero decir algo estas normativas no las establece el secretario de salud exclusivamente es en acuerdo por las guías federales que establece el CDC y aquí está el doctor con nosotros con el CDC Miguel Cruz que puede también abundar sobre ¿cuál es su pregunta? Entonces ya yendo a la pregunta que iba a hacer brevemente si el departamento de educación tiene algún plan para poder orientar a sus estudiantes porque usted está hablando mucho de prevención no se ha dicho nada en el caso de estudiantes en el caso de la transducación número uno y número dos en el caso de puertos como hay tantas personas que están buscando los puntos que ahora no se consideran de primera necesidad si hay algún tipo de prioridad para que en el descargue se tome en consideración ese primer lugar Sí, sobre el departamento de educación en efecto también es parte de este factor y ya ellos han activado un sistema de vigilancia en las escuelas para detectar posibles casos de enfermedades contagiosas la recomendación es la misma que hacemos a los adultos con los niños si el niño está enfermo lo que le pedimos a los padres es que no lo llevan a la escuela y lo lleven a recibir atención médica no obstante así mismo también las regiones educativas del departamento de educación mantienen junto a los directores regionales del departamento esta vigilancia activa en todo tiempo pero usted si se están desarrollando conferencias charlas para los estudiantes por el caso si definitivamente la prevención por lo que usted habló de la prevención inicialmente pero si esa es nuestra principal prioridad orientar a los padres y estudiantes de hecho los fondos que otorgó o que ha otorgado la junta de control fiscal en parte van a ir distribuidos también a atender esa necesidad de los estudiantes y las escuelas públicas y privadas entonces en el caso de puertos si se le está dando algún tipo de prioridad y que es difícil porque están controlados en un parmace y supermercado señor Emaque buenas tardes nuevamente que buena pregunta porque me permite elaborar un poco cuál es el rol de la autoridad de puertos según nuestra ley orgánica en nuestra función prácticamente nosotros lo que hacemos es mantener la infraestructura portuaria para que lleguen barcos tanto de carga como de pasajeros pero no estamos los reloj puertos no tienen un mandato en ley digamos para hacer procesos de embarque desembarque eso lo hace cada línea con cada gente y la parte de carga en puerto rico ya como todos recordarán que puerto rico tuvo en su momento los 80 a principios 90 con política pública tener navieras era el gobierno que estaba en el negocio de las navieras ya el gobierno de puerto rico ya no eso está en manos privadas lo que si nosotros tenemos son conversaciones con la asociación de navieras y toda la comunidad de aeropuerto pero que quede claro la altura de los puertos no tiene barcos no hace embarques no hacen desembarques en nuestra función es tener la infraestructura portuaria para que compañías privadas puedan recibir sus embarcaciones y autorizar o delegar si es necesario la entrada de embarcaciones pero en puerto rico todo lo que es la parte de carga marítima está en manos de compañías privadas vamos a ver por concluir la conferencia de presa los oficeres van a estar aquí por si alguno o otro tiene alguna pregunta que quiera hacer individualmente con mucho gusto muchas gracias a todos y gracias a todos por asistir y por su paciencia y gracias a todos y gracias a todos Gracias por ver el video.